¿Es Linux la única plataforma que queda para escapar de la IA? La inteligencia artificial o IA ha estado ocupando nuestras mentes durante décadas, o incluso cientos o miles de años si miramos hasta la mitología griega y las leyendas medievales. Si nos centramos en la IA principalmente desde la perspectiva de las máquinas pensantes, entonces los orígenes probablemente se remontan a la década de 1940. Pero si observamos el impulso real que adquirió la IA y el impacto visible que de repente está empezando a tener a nuestro alrededor, tenemos que retroceder más de unos pocos años. Y ahora mismo la IA parece ser el tema de conversación de la ciudad. Cada vez más soluciones basadas en IA parecen sucederse, con promesas cada vez mayores y beneficios aparentes para nosotros como seres humanos. Los navegadores web están incorporando funcionalidad de IA. Los motores de búsqueda se están construyendo sobre una base de IA. Diferentes aplicaciones de software están recibiendo soporte de IA. E incluso los sistemas operativos están incorporando tecnología de IA. Y todo esto debería ayudarnos a... Bueno, ¿a qué en realidad? Parece haber una sensación cada vez mayor de que pronto ya no podremos ignorar la IA. Pero, ¿qué pasa si todavía no vemos solo aspectos positivos en la IA? ¿Desconfiamos de lo que la IA significará para el mundo? ¿Estamos pensando en el impacto ambiental de la IA? ¿O simplemente aún no desea que se integre la IA en el uso de su computadora? ¿Todavía hay una opción disponible para usar su computadora a la antigua usanza? En ese artículo veremos a Linux como una plataforma para escapar de la carrera de la IA por un tiempo. Parece que últimamente no se ha publicado ningún artículo, publicado de blog o video de YouTube que no mencione algo sobre la IA. Se describen muchos casos de uso en los que la IA puede mejorar y enriquecer enormemente nuestras vidas. Los expertos y entusiastas de la productividad nos presentan las posibilidades más fantásticas que la IA ya tiene para ofrecer, aunque todavía está en su infancia. Las posibilidades ya son infinitas. Recientemente pudimos generar imágenes fotorrealistas basadas en varios comandos. Podemos escribir artículos completos para nosotros ofreciendo solo una serie de ideas al motor de IA. Recientemente, incluso hemos generado cortometrajes muy realistas basados en una serie de declaraciones creativas. Desde el punto de vista de la productividad, nos tienta la posibilidad de que nos resuman un correo electrónico recibido. Por otro lado, también se nos ofrece la posibilidad de que nos generen un correo electrónico a partir de una serie de comandos ingeniosamente descritos. Pero, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿El destinatario de un correo electrónico no se ha ganado el respeto de leer un texto con ideas que en realidad han sido compuestas a mano por el remitente? ¿Y el autor de un correo electrónico no merece el respeto de que su contenido se lea con atención y de que no se pasen por alto los matices importantes? ¿Realmente pensamos que está bien que ya no nos prestemos atención sincera a lo que tenemos que decirnos y a lo que hemos producido el uno para el otro? Hay muchas preguntas que me preocupan sobre la IA. Soy una persona a la que normalmente le resulta muy importante mirar e interpretar todo con una visión objetiva en la medida de que lo es posible a un ser humano. Por lo tanto, no soy alguien que todavía se haya formado una opinión concluyente, negativa o positiva sobre el uso y las posibilidades de la IA. Veo ventajas para nosotros como humanidad, pero definitivamente también veo peligros y problemas a nivel ético en este momento. Ya se nos ofrece la IA como si fuera un producto final completo, pero hay muchas situaciones y resultados concebibles de la IA que actualmente son francamente aterradores, discriminatorios y a veces incluso potencialmente mortales. Entonces, ¿qué debería hacer si un usuario de ordenadores y software que todavía es un poco escéptico con respecto a la IA y quiere esperar tranquilamente los avances sin tener que entrar en contacto con ella por la fuerza o tener que utilizarla involuntariamente? Por ejemplo, en su sistema operativo. Linux es una plataforma muy buena para eso, que aún te brinda una plataforma y la posibilidad de tener realmente el control de lo que quieres hacer con tu computadora y no haberte obligado a una forma de trabajar. Con Linux todavía estamos hablando de informática personal real y todo lo que haces allí sigue siendo realmente personal. Entonces, la IA requiere cuidado y precaución. Ya mencioné algunas preocupaciones sobre la IA en el párrafo anterior, pero profundicemos un poco más en ello. Cuando se trata de IA, veo problemas que me preocupan a mí y a otros que también pueden preocuparle a usted como entusiasta de la tecnología. Con lo siguiente, solo quiero plantear algunas cuestiones que otros parecen pasar por alto, tal vez dejadas de lado o simplemente no consideradas lo suficientemente importantes. Resultados incorrectos La IA puede existir si hay datos de entrada disponibles que pueden utilizarse para el proceso de aprendizaje requerido. Sin embargo, algunos de los datos utilizados para los sistemas de aprendizaje automático pueden simplemente ser incorrectos. Todos sabemos que Internet puede ser un gran lugar, pero que también hay mucha información incorrecta e incompleta disponible. Estos modelos de aprendizaje no son, todavía, capaces de ver la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y entre lo completo y lo incompleto. Solo utiliza los datos e intenta encontrar la respuesta más lógica a la pregunta formulada. Por lo tanto, la respuesta que se obtenga de un sistema de inteligencia artificial puede ser completamente errónea. Cuando utiliza la IA, por ejemplo, para inspirarse para un artículo, siempre debe verificar los hechos para asegurarse de que lo que utiliza sea completo y correcto. Resultados que impactan o ponen en peligro la vida Podemos llevar lo anterior a un paso más allá al observar los peligros de la información incorrecta. Recientemente, me sorprendieron genuinamente algunas respuestas incorrectas que a veces pueden generar los motores de inteligencia artificial. Las preguntas sobre qué hacer con respecto a su salud pueden conducir a respuestas que pongan en peligro su vida si simplemente acepta estas respuestas como la verdad y las sigue. Las preguntas sobre los ingredientes pueden conducir a respuestas potencialmente mortales si simplemente acepta estas respuestas como la verdad y las sigue. ¿Qué pasaría si los modelos de aprendizaje de IA también consideraran cierta la información basada en sátiras? No toda la información en internet es objetivamente correcta, consciente o inconscientemente, por lo que los modelos de IA se alimentarán con datos incorrectos y dañinos. ¿Cómo determinamos juntos cuáles son los datos seguros que para proporcionar respuestas a preguntas médicas, legales, etcétera? Resultados no existentes En el punto anterior comentábamos el peligro de la información incorrecta o correcta e incompleta. Pero en los últimos años en que la IA ha ido en aumento han surgido algunos resultados de ejemplo en los que el software de IA arroja resultados que simplemente no pueden existir. El sistema de aprendizaje subyacente a la IA utiliza los datos disponibles. Si esos datos, por ejemplo, sobre estadísticas deportivas solo están disponibles hasta un determinado momento y usted hace una pregunta sobre un momento posterior entonces la IA debería simplemente indicar que no tiene la respuesta disponible. Pero aparentemente la IA hace todo lo posible para encontrar las respuestas de todos modos donde el resultado contiene puntaje que no existían, equipos deportivos que tenían jugadores que nunca jugaron para ellos, etcétera. Por lo tanto, la IA es capaz de generar falta de información porque se niega a admitir que no sabe la respuesta. Hasta aquí la primera parte, seguimos con la segunda después.